Hola lagunas Ya que ayer no grabé prácticamente ningún puente Paseo un montón de puentes muy complicados Como este, muy difíciles Ya veréis las fotos Joder, no grabé ninguno Bueno, grabaré este Que por no ser largo, tiene buena pinta Vamos allá amigos Venga, al lío Hay que tener cuidado porque La rueda Se ve de por unas rendijas Y se gira la dirección Hombre Sería interesante no caerse aquí Como lo veis, mira, hay unas flores ¿Se habrá muerto alguien? Joder Que marrón Mira, mira, aquí se pone jodido Guau Hostia Uh Y princesa se porta, se porta la princesa Esto ya está hecho Esto ya está hecho amigos Vamos allá Jajaja Joder, había flores en medio del puente No sé si las habéis visto No sé si habéis visto las flores Bueno Vamos allá Vamos allá Este es el tercer año ¡Vamos! 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 ¡Vamos!